De estas calles que ahondan el poniente, una habrá no sé cuál que he recorrido. Ya por última vez indiferente, sin adivinarlo sometido, a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y teje en esta vida. Jarrones de mampostería y tunas que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano, la encrucijada te parece abierta y la vigila a cuadrifronte llano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar a aquella fuente, ni el blanco sol ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borro el latino. Creo en el alba oír un atareado, rumor de multitudes que se alejan, son lo que me ha querido y olvidado, espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Gracias por ver el video.